Música Bien, esta mañana nuevamente estamos por el cementerio ante el llamado de la población, ¿no? Y estamos justamente con un vecino que siempre viene porque tiene un familiar y se da con la sorpresa pues que en vez de menorar esta basura, estos desmontes, como se puede ver en imágenes, están acá pues generando malestar. Bueno, vamos a pedirle la opinión, ¿qué nos dice y qué nos puede decir también las autoridades? ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Buenos días, amigo. Como el canal 3 se acuerda de nosotros, de acá ya se puede estar totalmente olvidado porque, mire, la basura que sale. Anteriormente, las anteriores gestiones mandaban acá un, podría ser señor o señor, lo mandaban que haga limpieza. A la semana una vez, lo hacían su limpieza y se iba. Entonces, ahora nada, de acá nomás mira cómo sale. En cuanto a los desmontes y basura que están casi al pasaje del cementerio, ¿qué puede decirnos? Yo, mi rogar sería este señor que lamentablemente no es de aquí, de Chicama. Yo siempre he dicho y lo digo y lo vuelvo a repetir, que el alcalde debe ser de aquí en Chicama, que aquí come, aquí toma agua, aquí hace sus necesidades, aquí duerme. El de acá debe ser, porque lo vive, pero. El de acá hay que, también una, dos, tres, dos y se va. Se acabó. No, pero, maestro. La cosa es, hay que sufrirlo para lucharlo y hacer sus cosas. Mire, ¿cómo sabe? Usted mismo con su, con su, nosotros estamos viendo todo con la cámara, ¿no? Pero, esto generalmente siempre se da, también porque hay muchos vecinos que son irresponsables, botan la basura en el lugar y eso también genera un poco de contaminación. Más que todo que ustedes vienen a diario a visitar a sus pacientes, a sus familiares fallecidos. Yo, por ejemplo, yo vengo a la semana, desde 1971, que falleció mi madre, un 19 de, un 19 de abril, falleció mi mamá, y desde ahí vengo. No, si me he alejado alguna vez, porque he tenido que viajar a otro sitio, bueno, por qué motivos. Pero, siempre, no, a estos, a estos, pobre, no hay que olvidarlos, amigos. Hay que estar siempre, siempre con ellos. Ahora, ¿por qué deberían, entonces, a las autoridades a tomar las medidas respectivas en estas limpiezas, generalmente? Mire, mire, si usted camina más allá, ya se va, ya no vamos a venir como Sanzalia. Este, este cementerio. Es que acá viene Chiclín, viene de otro sitio, a veces se filtraen para acá, a, a sepultar. Entonces, ya no nos queda, pero ahí, y fíjese cómo están, uno, uno, no, la cosa es ser. Falta ordenamiento. Ordenamiento, claro. Por eso es que, se inunda, es, 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 es de acá, es de acá, seguramente, lo que debe hacer el, el alcalde, limpiarlo bien bonito y hacer, su, los nichos, los nichos, claro. Bueno, muchas gracias. A usted, siempre, de su vertida, porque acá, acordándose de los pobres. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con, con Tele3, que se acuerde de nosotros. No hay, no hay más, no hay, no hay, aquí alcalde no tenemos, a la rectoría no tenemos acá.